Hello everyone. For this week we can use the compendio of photocopies. Por esta ocasión no vamos a ocupar el compendio, vamos a ocupar su voz y una cartulina. En esta cartulina van a poner la fecha, Tuesday 18, January 2022, o Wednesday 19, January 2022. Con su nombre completo, grado grupo, el tema Save the Planet. En esa cartulina van a hacer un dibujo y frases en inglés. Ahorita les presento algunos ejemplos, no se vale copiar. Van a hacerme una frase, pero esa frase no va a ser copia de internet. Va a ser una propuesta que ustedes van a hacer para salvar el planeta. Ya les había recordado un poquito cuál era el trabajo. Puede ser acerca de la contaminación del aire, contaminación del agua, el ahorro del agua, reciclaje. ¿Qué pueden hacer? ¿Se acuerdan de las frases que vimos en la última clase? Let's. Vamos a. ¿Qué van a hacer? Una propuesta que sí se pueda realizar para ayudar a nuestro planeta. Aquí tenemos algunos ejemplos. En plus, we are living on this planet as if we had another one to go. Vivimos en este planeta como si tuviéramos otro a donde ir. De que, ah, bueno, ya cuando se acaba este, pues nos trasladamos al otro planeta Tierra que está todavía verde. No. Esa es una frase que es bastante interesante. May the forest be with you. Tal vez el bosque esté contigo. There is no planet B. Aquí otra idea. Igual no hay planeta B. No hay un segundo planeta. Traten de enfocarse en eso. Hacer frases bonitas. Y también un dibujo muy atractivo. Be the pollution solution. Aquí tenemos, miren, el arbolito parece una mano. Tiene que ser algo original. Todos van a participar. Me parece el único día, el día martes a los que les toca el martes y el miércoles a los que les toca el miércoles. Así que pónganse muy abusados. Practiquen. Y obviamente practiquen pronunciación. Que quede muy buena esa presentación porque es, si tiene una calificación del 1 al 10, es como un examen oral. Un examen, un speaking. Así que si voy a calificarlo, sí va a contar para su calificación. Ok. Si tienen dudas, lo pueden comentar en Classroom. Una cartulina, imagen y frases. Obviamente las imágenes pueden ser copiadas de internet, sí, pero las frases tienen que ser suyas. Quiero propuestas. Más que la frase de vamos a ayudar al planeta, save the planet, vamos a hacer propuestas. Ustedes que proponen, obviamente en inglés, en su compendio hay algunas ideas. No para que copien y peguen, sino para que se den una idea que pueden hacer o que pueden proponer. Ajá. Recuerden algunas frases como save the water, plant trees, save water, significa ahorrar agua, plant trees, plantar algunos arbolitos. Y eso sería todo. Hay el video más corto que he hecho, creo, de quinto grado. Porque ahora van a hablar ustedes de esas clases para que ustedes participen. Y les pido un favor enorme, sean puntuales al ingreso. Ya voy a ser más rígida en la asistencia para que arrastrar mis asistencias y pegarlas. Así como para el turno de que participen, traten de, mejor no traten, tienen que respetar al compañero que esté exponiendo. Porque van a hacer su cartulina, la van a exponer y van a hablar. Y yo voy a calificar uno del 10. No interrumpan, no, no, dejen que su compañerito haga su presentación. Classmate. Recuerden que compañero de clase es classmate. That's all for today. Thank you for your attention. Feel great. See you next week.